El programa. Bueno, voy a ir al tema Cami Holmes y Rodrigo de Pol. Desde el principio dijo que el dinero no era un conflicto. En este gran conflicto que es personal, de celo, de ego, de maltrato, de lo que ustedes quieran, como quieran calificarlo, pero el dinero nunca fue un conflicto. Al principio, como en toda negociación, sí. Les voy a contar el primer pedido que hicieron los abogados de Cami Holmes, el primer pedido económico, esto estaba su papá, su hermana, como conté el otro día, y también una abogada que después la corrieron. Había pedido, esto que no fue aceptado por la parte de De Pol, 50.000 dólares por mes. Todas las propiedades en Argentina. No te desmayes, Nazarena. Ya estoy ahí. Todas las propiedades en Argentina. 50.000 dólares por mes. Viajes, obviamente todo pagos. Obviamente algunos eran para llevar a los chicos a España, para que su padre los vea. Los autos que tenían, la flota de autos que tenían. Que se le sponsoree un emprendimiento personal que Cami tenía. Quería sacar una línea de algo, que bien no sé qué es, pero que se lo sponsoreen en este acuerdo. Y también una cuenta en Nueva York para depositar dinero. Este acuerdo no fue aceptado, así que lo voy a resolver rápido. No fue aceptado. Ahí viene toda la discusión del audio que escuchamos la otra vez. Porque los abogados, obviamente, son todos muy diplomáticos, pero se empiezan a presionar en medio de una negociación económica. Que esto, que lo otro, que ahí esto, que lo otro, que muestro esto, que vos mostrás lo otro. Ahí viene ese audio que escuchamos el otro día de papá de Camila. Entre las presiones que había, en algún momento, la parte de Holmes, lo dice la parte de Paul, obviamente ellos dos no estaban sentados en la negociación. Lo hacían los abogados, lo hacía X persona. Ellos no tenían contacto en ese momento por estos temas y por los chicos. En algún momento le dicen, te vamos a complicar la vida, tenemos herramientas para que no vayas al Mundial. Bueno, entonces nosotros sacamos la causa que tiene el papá de Camila Holmes. Estas son las cosas que pasan habitualmente entre abogados que nadie cuenta después, ¿no? Pero esto ocurrió y ahí viene ese audio que mostramos el otro día y toda la explicación que dimos acá. Ahora, la abogada que tenía Camila Holmes no se quiere prestar para este tipo de cosas de se va a sentar a hablar y vos no vas a viajar al Mundial, entonces se retira o la rajan. Ok. Yo creo que la rajan, más que la retiran, que se retiran. Ok. Creo que la rajan, que hubo ahí un problemita y la rajan. Viene el acuerdo que finalmente se firma con los abogados actuales de las dos partes. ¿No entra Trimarco en el medio? Bueno, Trimarco quedó en el camino, porque a Trimarco todavía le deben sus honorarios. Sí. Viene la abogada, tiene razón Estefi. Viene Trimarco, que después se pudre también con Trimarco y termina como termina, con Trimarco contando acá lo que había pasado y vienen los abogados actuales, de la parte de Camila, ¿no? Lo que se firma y lo que está acordado y se cumple, porque esto ya se está cumpliendo, es finalmente el 10% del sueldo neto de Rodrigo de Pol como cuota mensual. Ok. 10% que son 30 mil dólares por mes. Claro, te iba a decir que es millonario el sueldo seguramente, claro. El sueldo es millonario e incluye el sueldo futbolístico, no se hace una publicidad. Ok. El sueldo como jugador. Entonces son 30 mil dólares por mes, un departamento en el edificio SLS de Puerto Madero y una suite en el hotel que tiene ese mismo complejo de edificios, un departamento en el edificio Lumière, el auto de España, una Range Rover, que tienen allá, el auto local de Argentina, de la misma marca y obviamente mantener esos autos, ¿no? Y renovarlos en su momento, cuando haya que renovarlos. 150 mil dólares en una cuenta. Pum. Cash. Cada 45 días el viaje a Europa para que Camila pueda llevar a los chicos a ver a su padre. Ese viaje obviamente en business y con hotel 5 estrellas para Camila, para los chicos obviamente y para algún acompañante que Camila decida oportunamente para cada viaje y 700 euros en viático. Por día. Hermoso acuerdo. Esto es el acuerdo que está firmado. Tremendo acuerdo. Tremendo acuerdo. Por día. Lindo. Una locura, hermoso. Por eso digo que... ¿Quién no lo quiere? Lo económico no es problema. Claro. El problema es el otro. Claro. Estini. Básicamente. Sí. Y todos los entuertos que tiene con la fecha, con los hijos, con todas esas cosas que se vienen contando. Bueno, Camila Holmes, que está acá haciendo temporada de vacaciones en realidad porque no está trabajando mucho más que algunos eventos que hay y que le invitan, iba a ir a la Breche. Hoy quería ir a la Breche, pidió un VIP para seis personas. ¿Qué pasó? Parecía que estaba todo bien y de repente le dijeron no. 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 No hay. Estuve averiguando qué pasó. ¿Qué pasó? No quieren incomodar a Tini con la presencia de Camila Holmes. Ah, ¿está Tini hoy? Es porque Tini colaboró mucho. No, no. Pero Tini colaboró mucho con esas fiestas. Fue gratis un montón de veces. Fue a cantar. Fue a divertirse desde la época de Yatral, les hablo, ¿no? Claro, claro, claro. Estas son cosas que habitualmente pasan en el medio. Y sí, y sí. Pasan los desfiles, pasan los programas, no quieren incomodar a tal, no llevo a tal otro. Bueno, esto es lo que pasó hoy. Otro que cayó en la fiesta de hoy es Holder. Qué gracia. ¿Por qué? ¿Por qué? Holder quería ir también por sus comentarios discriminativos en las redes. No les pareció un perfil para la brecha. Él pidió ir, le dijeron, afuera. Se la revanca la brecha, me encanta. Me gusta. Pero si el padre ve, ¿no? Bueno, el público determinado, la fiesta tiene un mensaje de diversidad, de diferencias, de inclusión. Los comentarios de Holder no tenían nada que ver con esto, ¿no? Si paga la entrada puede ir con el público, que también igual tiene derecho de admisión. Pero acá todos querían... Pretendía ir gratis y en un VIP y estar expuesto como que era un invitado famoso. Yo voy mucho a la brecha, llama muchísimo la atención porque incluso a mí, yo voy siempre al VIP de la brecha, nunca he tenido problema, o sea, que le nieguen, digamos, esto a Cami Holmes o a Holder es porque realmente entonces hay una política... No, pero está bien lo que dijo Ángel, no les niegan entrar. No, pero no les... Dijo que no les niegan entrar, paga la entradita y entra. No vas a ver, pero no al VIP. O salen en las fotos, en los videos, si estás en el VIP está todo el tiempo fotografiado, digamos, no es la imagen que ellos quieren. Igual, perdón, perdón, pero a mí no me parece bien que le haga bien a Tini, a la imagen de Tini esto, porque entonces yo qué supongo, ah, Tini es un intolerante que no deja que la exmujer de su novio vaya. Entonces eso no me parece, eso como que fueron más papistas que el Papa y no sé si... No, pero ojo, aclaro, eh. Tini no lo pidió, pero ellos... Es papismo de última. Tini está en otra, ni se enteró de una fiesta. También, también, que seguramente esta noche va a ir y si hubiese alguien que le incomodara. Lo que pasa que, a ver, no son figuras. Una figurita más, un famoso más que va. Claro. Tini, Lali, son chicas que apoyaron mucho a estas fiestas que empezaron chiquitas, me acuerdo que estábamos en el Bailando, empezaron chiquitas y ahora son un negocio mundial. Están en todo el mundo y ellas con sus canciones, con sus presencias, gratis, o Mau y Ricky, por ejemplo, que también ha ido un montón de veces a cantar. Son queridos por ellos, o sea, va a bajar el negocio. Ah, gratis fue Tini a cantar, por ejemplo, a la Breche. Sí, Tini, por ejemplo, iba a bailar en Barcelona al boliche y se subía y cantaba. Y se dejaba sacar fotos. Se presta para eso la fiesta también. No, pero igual, que Tini dice, ay, no, no quiero que vaya a Cammy Holmes, no. No, pero Tini no dijo eso. Me molesta. No, nunca lo dijo Tini. Ya lo sé. Quiero tener amigos a los chicos de la Breche. Eso lo dijiste vos. No, ya lo sé, pero digo, si ellos dicen, ay, para no molestar a Tini, que a Tini le molestaría a Tini. Son amigos. Son amigos. No entiendes, Fernanda, como me decimos a mí, no entiendes, Fernanda. No estás entendiendo lo que dice Ana. Entiendo perfectamente y me parece que esto la perjudica, que alguien tome una decisión por él. Y lo último... Fernanda, compra la entrada y entra. Lo último que cuento... Sí, bueno, que la compre. La compre y ya está bien. Chicas. Sí, señor. No les quiero apagar los micrófonos de acá. No, 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 por favor. Por favor, no. Por favor, no. No. Me muero. No. Otro que cayó, pero no sé el motivo y me voy a encargar de averiguarlo, es Facundo Moyano. ¿Qué pasó? Facundo Moyano. Ah, ese está perfecto. No sé. Bueno, está bien. Está raro. Facundo Moyano va a la Breche. La Breche, miren, es tan inclusiva que el año pasado estaba Doman, estaba burlando. Bueno, pero Doman es DJ. No, ¿qué va a hacer DJ Doman? Andrea, ¿qué estás diciendo? Bueno, yo lo vi haciendo de DJ en la casa. Y Doman iba a la Greenfield. Yo con mis propios ojos. Debe hacerse el que pasa música. Los que sí van esta noche son Marcelo Tinelli con sus hijas. Me encanta. Wanda y Zaira. Me gusta. Que iban a ir con Elegante, pero en el medio no sé qué pasó. Le salió un show. Y Elegante cayó, porque vieron que apareció con otra chica. Sí, apareció con otra chica. Qué sé yo. Con Micaela hoy a la mañana. Va a estar el Kun Agüero, que también va con todo su grupo de amigos. Está acá en Punta del Este también, que viene siempre, Valentina Cenere, protagonista de Élite, una de las series más famosas del mundo. También va a estar. Y bueno, después hay una lista enorme que mañana les voy a ir contando. Muy top. La habían invitado a Dali también, que está acá. Hay de todo. Hay de todo, como siempre. Pero bueno, repasemos un poco las placas del acuerdo que contamos recién en primicia sobre Cami Holmes y Rodrigo de Paul. Vayan poniéndolas, así las repasamos, porque esta es la data concreta de este acuerdo económico que fue cerrado en su momento, en silencio también, porque no se ventiló hasta ahora que lo estamos contando acá, e incluye lo siguiente. Como les decía, 30.000 dólares mensuales. Este es el acuerdo, 30.000 dólares mensuales que corresponden al 10% del sueldo neto de Rodrigo de Paul. Incluye también los departamentos, uno en el SLS y además una suite en ese hotel y un departamento en el Lumière. ¿Te digo cuánto cuesta en los departamentos? ¿Cuánto cuesta en los departamentos? Claro, que son dos torres de 30 pisos. En el medio está el hotel. Ella pidió un departamento y la suite, como bien dijo Ángel, el departamento, que son todos de cuatro ambientes, tienen tres baños, tres cocheras, cuesta un millón setecientos noventa mil dólares. Muy bien. La suite del hotel es más chiquita, que no sé para qué la usará Cami, para irse de ahí a estar tranquila. Claro. Pero invitado, no sé. Sí, porque tienen piscina propia, tiene gimnasio, tiene spa, tiene cancha de tenis, mini golf, bar, sala de lectura, sala de relax. Y la suite, que es un poquito más chiquita, tiene 66 metros cuadrados, cuesta 485 mil dólares. Una ganga, ¿no? Una cosita de nada. Y el departamento de la Torre Lumière, también en Puerto Madero, que según me dicen, no es de tanta calidad esta torre. Mira. Los que viven ahí dicen, es medio berreta esa torre, pero bueno, ella pidió un departamento ahí, es más barato, y cuesta la Torre Lumière novecientos mil dólares. Mira. Novecientos mil dólares. Tan berreta no es. No, claro. Eso seguramente es para alquilarlo. Claro. Pero, si sabes que pensé lo mismo yo, pensé lo mismo. Pensé lo mismo. Porque también este acuerdo de los 30 mil dólares, todo esto que contaba Ángeles, hasta que los niños cumplan la mayoría de edad, ¿verdad? Claro. Después seguramente ya tienen que acomodarse, que igual queda sobrada para el resto de su vida, porque es muy joven. A mí déjame un departamento de eso nada más. Sí, en general se firman. Sí. Claro, hasta los 21 años, ¿no? Claro. Más el dinero que ya entra a la cuenta, más los autos, más todo lo que firmamos. Bueno, los autos... Contando recién. Los autos cuestan, el de Europa, el de España, 109 mil euros y el de acá, 195 mil dólares. Después, pasaje en primera a Madrid, 5 mil 700 dólares, según la temporada, porque ahora es temporada baja, pero esto puede aumentar al doble en temporada alta. Y el hotel 5 estrellas, por ejemplo, en el Four Seasons, puede llegar a costar una suite grande, que ella va a necesitar una grande, porque si está con un acompañante, con los dos hijos, puede llegar a costar 8 mil dólares la noche en el Four Seasons una habitación. 5 estrellas. Así que sumen. A mí me parece perfecto. Es inolvidable todo. Porque tiene que ver con el nivel de vida que tenía el matrimonio, y hay que respetarlo. Hasta que los chicos tengan 21 años, el padre se tiene que hacer cargo de todo esto, ¿no? Claro. Hay que ver hasta dónde se firmó, si es hasta los 21 o hasta los 25. Algunos acuerdos se firman, inclusive... Igual es un montón. Hasta que el último hijo cumpla los 25 años. Pero a mí me parece súper justo, la verdad. Tiene que ver con... Tiene mucho dinero, maneja mucho dinero, y hay que mantenerlo.